Buenas, mi nombre es Eloy Llorente de Primero de Solar y en este vídeo que me va a servir como proyecto para M01 y M02 de la primera evaluación os voy a enseñar el funcionamiento de esta página, Sumger Tools, que es una página web que funciona mediante donaciones como podéis ver aquí y es gratis, tiene un poquillo de publicidad y demás pero es para mantenerla y seguir avanzando en esta página hay bastantes herramientas como podéis ir viendo, muchas de ellas están todavía en desarrollo por lo tanto no funcionan adecuadamente o no funcionan siempre como puede ser el caso del reloj de sol que ya lo he probado y la traza GPS funciona también un poquillo mal pero bueno podemos movernos en el inicio estamos en el inicio, tenemos que crearnos una cuenta, se puede entrar sin cuenta pero si te creas una cuenta puedes poner tus propios puntos y demás por lo que interesa, entonces en esta página que es inicio es la primera tenemos básicamente todas las herramientas de las que te dispone la página y en este caso vamos a ir primero a página de usuario porque esta página funciona mediante puntos como antes he dicho por ejemplo este que creo que es en algún lado de Estados Unidos este lo pone por defecto y nosotros aquí podemos poner el punto que queramos para eso nos vamos a ir al Google Maps y yo voy a usar la ubicación del colegio como ejemplo entonces aquí buscamos el sitio que queramos y con el clic derecho ponemos que hay aquí y aquí como podéis ver sale la coordenada con la coordenada aquí la podemos copiar y esto ya lo podemos cerrar que no nos va a valer de nada y aquí podemos aquí en Select Your Points la página está en inglés y las traducciones son un poco malas pero se entiende bastante bien Ana que sepas un poquito de inglés entonces ponemos crea de crear y aquí ponemos las coordenadas que hemos copiado anteriormente y como podéis ver nos ha movido y efectivamente en Madrid España tenemos las coordenadas que hemos puesto y esto lo podemos poner como vamos a poner prueba 1 prueba 1 y le damos a add y ya se nos ha guardado la coordenada en este vídeo hay muchas herramientas y muchas de ellas las voy a pasar más rápidamente porque si no nos da tiempo y me paso de los 10 minutos bueno para empezar vamos a empezar con posición del sol porque el retorno de la inversión fotovoltaica lo han metido hace poco y no funciona como debería funcionar pero tiene buena pinta si lo consiguen arreglar y programarlo bien puede ser bastante útil en posición del sol como podéis ver esto ya es carabanchel aquí está el punto que hemos puesto y esto es la gráfica que nos enseña por donde pasa el sol es más aquí la hora que estoy grabando también la está enseñando si nos bajamos un poco más para abajo podemos ver la gráfica más detalladamente con los ángulos y un poquito más cerca si seguimos bajando para abajo esta es la gráfica azimut donde nos está mostrando el ángulo que va llevando el sol a la medida que avanza el día y aquí está la posición en la elevación azimut en forma de gráfica también podemos ver la hora y la elevación que va a tener en grados y hasta aquí esta herramienta las emisiones de CO2 es básicamente por si tienes un coche y demás pues introduces los cálculos, o sea los datos de tu coche, tu región en este caso Europa y demás y te va cambiando en distintas unidades la contaminación y las emisiones de CO2 una herramienta bastante útil para el que quiera estar informado no es preciso porque no todos los coches son iguales y aunque sea el mismo modelo puede causar alguna variación por cualquier otra cosa bueno, esta herramienta, la unidad de medida de convertidor es una herramienta bajo mi punto de vista bastante útil pero que necesita que sepas un poco de inglés ya estamos viendo aquí unidades raras como una atmósfera por un centímetro cúbico partido por minuto que pues no suelen ser muy utilizadas pero te pueden salir en trabajos y proyectos y no sabes de qué es pues con esta herramienta te vas aquí al convertidor la buscas y la puedes transformar esta página está compuesta por varias tablas y nos han puesto aquí una que nos resume todo por ejemplo, si queremos medidas de longitud nos vamos y aquí nos la pone el problema de esta parte de la página es que está en inglés todo y que si no lo controlas un poquillo pues te puede valer bastante poco pero yo creo que con el... bueno, la siguiente herramienta vamos a irnos a medir en el mapa porque el mapa interactivo completo era la versión antigua de la que hemos visto antes de posición del sol solo te pone la parte del mapa con la gráfica en el mapa no te ponen gráficas debajo ni demás en medir en el mapa nos vamos y nos saldrá el punto que hemos puesto del colegio como podéis ver esto ya es carabanchel lo que pasa, no sé por qué no se ha puesto el colegio vamos a volver a copiar las coordenadas y aquí está nos pone un punto inicial y nosotros nos vamos a ir aquí y pone distancia, polilínea, zona y círculo si le damos a distancia y cliquemos en cualquier lado nos va a trazar una línea recta y aquí arriba nos pone en metros la longitud que hay hasta ese punto si vamos pinchando en diferentes lados pues como podéis ver son distintas longitudes una herramienta que yo creo que es bastante útil sobre todo para... más que para proyectos y exámenes más para trabajos que te pueden ser de gran utilidad incluso puedes hacer bastante zoom y medir en corta distancia y si nos vamos aquí podemos poner polilínea que según vayamos clicando se nos van a ir apareciendo puntos esos puntos al final los vamos a unir y nos va a salir pues la figura que hayamos hecho y aquí nos va a salir la distancia que hay entre ellos o sea, si empezamos en este punto y vamos así, 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 así y todo el recorrido que hemos hecho vamos a hacer uno con 38 kilómetros yo creo que es bastante útil esta herramienta porque además te viene con la zona que te forma una zona ya he pinchado donde no era pero aquí puedes ir moviendo los puntos y puedes ir agrandando la zona y te la va a dar en metros cuadrados si nos vamos a círculo nos va a trazar un círculo del radio X o sea, el que queramos en este caso ha puesto como ejemplo 315,5 metros pero nosotros podremos a ver si me deja agrandarlo o achicarlo en función de que vayamos dando clic por ejemplo, hasta aquí pues este es el radio y este es el área desde el punto inicial que hemos puesto antes para ir terminando ya en distancia es lo mismo pero es la versión obsoleta de esto que estamos haciendo solo se puede con dos puntos pero aquí yo creo que te conviene más porque aparte hay zonas y círculos polilínea y demás otra cosa interesante y ya para ir acabando es la conversión de coordenadas es lo que pone aquí o sea tú pones unas coordenadas y te las transforma a otro sistema de medición el calendario del alma y el ocaso para mí algo bastante curioso no sé desconozco si tiene alguna utilidad supongo que sí a la hora de de la energía solar y demás por ejemplo en este punto en el colegio en esta tabla en enero de 2019 va poniendo el día 1 que era jueves pues salió el sol a esta hora y se escondió a esta hora en febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre por ejemplo estamos en noviembre de 2019 a 14 estamos el sol salió casi a las 8 y se va a esconder a las 6 a mí me ha parecido esta parte de la página web bastante curiosa supongo que tendrá alguna utilidad yo lo desconozco pero es obvio que sí y nada la traza gps y construir el reloj de sol son partes de la página web en desarrollo y nos va a dar error entonces yo creo que voy a ir finalizando porque hasta aquí ha sido todo todo el proyecto